Pues buenas tardes a todos y bienvenidos al que probablemente sea el último capítulo de la serie Probablemente, no lo sé, curiosamente no vamos a ver el fin de la era de los caudillos, estoy viendo Claramente no tendríamos que tener a los caudillos metidos en el gobierno, acabo de verlo eso porque me hacen toda la partida la verdad Pero bueno, lo que vamos a hacer va a ser preparar del todo a nuestro ejército Vamos a subir de nivel a los generales Y vamos a declarar la guerra a Inglaterra, algo que llevamos preparándonos para ello toda la partida Vale, con esto estamos bien Y vamos allá, entonces el plan es conquistar estos tres estados, si no me equivoco, por revisar el logro un poco Manifiesto en México, nos falta Washington, Idaho y Oregón, que son los tres estados que posee Canadá Y como somos México, pues no podemos, tristemente, no podemos comprarlos Nada de estilo Y vamos a ver cuánto nos cuesta la broma Vamos a ver cuánto nos cuesta la broma en los 200k Vale, lo que vamos a hacer va a ser bajar salarios de la administración Vale, parece que eso es muy negativo Igual destruyo sectores de construcción, eh Aunque eso no sé si nos... A ver No afecta, ¿no? Afecta muy poco A ver, todo lo que podemos rascar está bien Necesito todo el dinero posible, tío No, pero aquí en California no nos... Es que realmente no afecta, tío Pues subimos los impuestos al máximo En Texas no estamos ejecutando todos los impuestos, ok No pasa nada Va a estar faltando muchísima munición Eh... Lo cual, sinceramente, no sé si entiendo por qué Nuestras industrias de munición, de artillería, etc Mira, es que, tío Tendrían que... Pues que recluten algo, no sé En plan... Deberíamos tener capacidad, básicamente El tema es que no sé si nos va a dar tiempo realmente, ¿sabéis? Es un poco la cuestión El tema es que no sé si nos va a dar tiempo mortal Porque antes de entrar totalmente en deuda, ¿sabéis? Vamos a persuadir países también Pero bueno, lo prioritario Lógicamente Es conseguir los estados que queremos Que es Idaho, Oregon y Washington Washington lo tenemos aquí Y conquista de estado Oregón Entonces tenemos Idaho, Washington y Oregon Los países que necesitamos Podemos liar estos dos países también A venir Una obligación con Rusia, mismamente ¿Cómo vamos? Vale, me caen muchas maniobras Transfiro Oklahoma, Texas No te quiero transferir nada, la verdad Luisiana No quiero transferirte nada No quiero transferirte nada, tío Y voy a hacer los principales Está preocupado Quizá podría transferir un estado Igual Luisiana, tío No lo necesitamos para el logro Pero no lo sé, tío Igual le podría transferir Luisiana Y somos más gente, tío Yo creo Luisiana Probablemente no lo necesitemos Y se lo podríamos transferir quizá Pero bueno ¿Qué podríamos ahorrar, tío? Un millón se nos va casi en los servicios militares Subvenciones Podría quitar subvenciones Pero claro, subvencionar más ferrocarreles Que no son necesarios Para que funcione el juego Si saco A los Bueno, pero es que Igual es que interesante Que los militares tuvieran el gobierno Felices De hecho, si no No está dando investigación Del ejército Y el problema que tenemos Es el tiempo, tío Al momento no están trayendo tropas No tenemos una barbaridad de ejército En comparación a ellos Pero vamos a verle Metir unas reparaciones O algo así, ¿no? De cara a que si quisiéramos Terminar la partida Han convencido a Estados Unidos De que entre, ¿vale? Han convencido a Estados Unidos De que entre, ¿vale? Les se le habrán prometido aquí El oro y el moro Vale, pues lo que puedo hacer al respecto Es dividir este ejército Nuevo ejército Nuevo ejército Me he pasado de No, no Bueno, por Ahí están los reclutas Pero creo que me he pasado de infantería De pasar de infantería No ¿Alguien va a confirmar, no? No Estos se quedan bien aquí Vale, voy a dejar a este Aquí en Canadá Ah, es el mismo frente En realidad Para todos Frente de Utah Ontario, ¿no? Es el mismo frente Para todos Ah, vale Pues nada Voy a sacar aquí Más generales Entonces Que miedo, ¿no? Dan los ingleses Aquí deberíamos traer Igual más tropas Vamos a defender Defensa firme Venga Igual me entran por aquí abajo No lo sé Falta mucha radio Eso es el primer Productor mundial de radios Mola Aquí está ya la guerra, tío Vamos Muy contra el reloj Vamos a intentar Quizá trazar algo más Si cambio el método De construcción aquí Más 38k Algo es algo, ¿no? No cambia nada, tío No, no cambia nada Voy a poner de objetivo Vamos a poner objetivos militares A ver, tecnológicamente, tío No creo que me gane nadie En nueve meses Tenemos más defensa de ejército Que eso nos puede venir bien En baterías defensivas Aquí están estos liados Parece que Ucano Ha traído tropas Al menos de momento El problema es que tenemos El dinero, tío Nos embargan Ok, venga Venga, este da la guerra Con Gran Bretaña Venga, que se den bien Esas batallas Por Dios Escuperfigo se ha completado El dragón de las trincheras Más daña la moral Venga, sí 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 Eso es real 115 Le estamos pegando, tío Dios Dios Viva México, cabrones Me preocupa que parece que hay algún frente desprotegido por ahí Pero bueno, le estamos dando muchísima caña Perdemos medio millón a la semana Eso no mola tanto Pero bueno, debíamos entrar como salvajes Eh, 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 eh No me hagas de estas, eh No me hagas de estas No me hagas de estas Que te estoy viendo Pues nada, se han pirado del frente, tío ¿Qué os parece? ¿Qué es esto? Se ha partido el frente parece ser Madre mía Madre mía Ay, Dios mío En fin Podemos intentar Me molé a hacer quizá una invasión naval Aquí me están atacando ellos Pero parece que palman Bueno, igual no palman Igual no se entran por el sur, tío Tenemos que intentar ganar aquí rápido Vale, hacemos muchísimo daño, tío Y aquí ellos me atacan, ¿no? Uy, nos ganan, eh Vale, si ocupamos todo esto rápido Podemos mandar este crédito al sur ¿Qué va a hacer falta? Me va a tomar esto ya, tío Vale ¿Y ahora este qué está haciendo? ¿Qué mandarlo al sur? Vale, 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 vale Vente aquí Han un poco lentos Pero bueno Yo creo que llegan aquí Podemos echar de aquí a los ingleses Tío, ¿cómo nos puede faltar opio? La cantidad de opio que producimos Va, qué palizoles estamos dando, chicos Qué palizoles estamos dando Tío, espero que no me falte nada Para el logro, por Dios, eh Esta campaña Bueno, a ver, realmente tampoco estamos tan mal O sea, luego sería cuestión de Hostia, la compañía de indias orientales La primera potencia Ah, no, qué coño Francia no está por encima de nuestro Estados libres y estados esclavistas 120 millones de PIB, tío Flipas Aquí deberíamos ganar también, ¿no? Estados Unidos y América Fuera de la guerra El tema es Vamos a tener que desembarcar En Gran Bretaña, tío Tenemos los objetivos de guerra Controlados, tío Reino Mesquito no está en la guerra, ¿no? Si tenemos que desembarcar en Reino Unido Pues xd por cierto está en la guerra, tío Poco se habla Vale, estamos a punto de entrar en bancarrota, tío O sea, no puedo hacer nada al respecto, macho Partido patriótico En medio de una guerra A ver, si hemos echado a los británicos de América Está bien, tío Pero tendría que caer como más rápido la puntuación, ¿no, tío? Entiendo Con estos cabrones 123 de ataque, tío Ya nos hemos pasado tres fuegos O sea, haciendo ejército Ay, que me han desembarcado aquí de repente Voy a hacer algo para que vayan más rápido Mira, más defensa de la cartita, nice Así que la bancarrota es inminente No puedo hacer nada, ¿no? Por rascar Mira esa construcción Pero es que aunque pause esto da igual, ¿no? Vale, hemos echado a los ingleses de América Vamos a defender de invasiones Está a menos 81 Ay, no, no, no No os vayáis, ¿eh? No os vayáis ni de coña, tío No os vayáis ni de coña Que nos hacen un desembarco y nos la lían petarda, tío Y aparte, vamos ya en bancarrota O sea, que nuestro... Nuestra habilidad de combate va a ser bastante... Bastante de broma, la verdad Vale, pues a desconfiar a que le entre en negativo La puntuación a esta gente Lo único que nos queda El de 20 Que se vaya por ahí No pasa nada, tío Y los franceses se están invadiendo Rusia no sé si sea en algún estar La verdad, demasiado asustar Estos tíos que hacen, tío Te he dicho que te vuelvas Si, ¿no? Se va al frente y luego vuelve Va a hacer eso Luego me desembarcan los británicos Me voy a cagar en su puta madre A ver, con tenemos mucho ataque y tal Pero cojones Eh... Paso Volveros Vean, 14 Reino Unido 11 A ver si entra en negativo Si entra en negativo Hemos triunfado Y tenemos un frente abierto Donde Tomos Ormuz Parece que han Desembarcado aquí a los A los rusos 7 Reino Unido Ves que vienen aquí Con 41 soldados No te puedes fiar, tío Ah, vale Nos han capitulado En la... En esta guerra, ¿no? No sé qué ha pasado Al final La de Dios en una blanca Venga, 4 Inglaterra 2 Ojo que nos están atacando por aquí Ojo que nos están atacando por aquí Vale Este negativo Inglaterra, eh Están perdiendo puntuación Me dan la paz Me aceptan la paz Chicos ¡México manifiesto! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Dios santo! ¿No me ha saltado en Steam, creo? Ahí está Bueno, he oído el sonidito No se ha visto Pero me ha saltado en Steam Creo Bueno, lo básico es que te salta en Steam Creo que no me ha saltado en Steam, eh ¿Por qué no me salta en Steam este guarro? A ver Ah, sí Sí me ha saltado en Steam Sí me ha saltado en Steam, chicos Ahí está México manifiesto, chicos ¡Ay! Con México Hazte con la costa del Pacífico Las grandes llanuras Se alcanza tu rango de poder superior Al de los Estados Unidos de América ¡Nice! ¡Joder! Vale, no sé O sea Nos hemos pasado muchísimo Nos hemos pasado una absoluta barbaridad Con el ejército Pero bueno Oye, ha sido necesario, eh Ya lo habéis visto No veis la caña que han dado los Los británicos Se han pasado muchísimo, tío Madre mía Eh, está muy guapo El victoria 3 Ahora con el nuevo parche, tío O sea La I hace muchísimo más ejercicio No tienes que currar más Eh Esto nos llega a pillar En otro parche Sinceramente Igual habíamos tenido que hacer La mitad de tropas Y no estoy exagerando Pero bueno Joder Bastante exigentes Este Qué cabrón, eh Qué cabrón ha sido, tío Qué cabrones los británicos, tío Pero bueno Eh Vamos a intentar hacer alguna cosilla más Antes de terminar Eh Me molaría muchísimo Tirar una guerra de nacionalización A esta gente Tiene muchísimas tropas también O sea Son la sexta potencia Tío No sé Lo podríamos hacer De alguna manera Mmm O sea Vamos a terminar las relaciones Estamos en el 85 con ellos Vamos a tardar bastante La verdad Expulsar diplomáticos Y me molaría muchísimo Hacer nuestro propio bloque también Pero bueno Yo creo que esta campaña ya No da para ello, ¿no? Joder Tenía súper mega pendiente Esta campaña, macho Por fin la Por fin lo conseguimos Eh Obviamente He habido muchas cosas Que Que no hemos hecho, ¿no? A nivel de Eh No sé cómo deciroslo, chicos O sea De De meternos por ahí Pues hubiera molado Entrar muchísimo más A A América Latina Eh Hubiera molado Meternos por Asia también Meternos en China, etcétera O sea Hay un montón de cosas Que nos hemos dejado de hacer O sea Podrían jugar de forma distinta Yo creo que lo hemos jugado Entre lo que cabe De De forma bastante natural Esta campaña, tío O sea Creo que ha sido como bastante No sé cómo decirlo, tío Bastante orgánica O sea Quiero decir No hemos hecho ninguna Hechiseada guarra tampoco O sea Hablamos De las cosas Y hemos conseguido un país Súper chulo, tío Bajo mi punto de vista Nos hemos conseguido un país Muy, muy, muy guay Vamos a por la sociedad pública De una vez por todas, ¿no? Con un 5% Vamos a intentar sacar algo de esto Vamos a ir hasta Hasta el 36, ¿no? Ya que estamos Bueno, hasta el 36 So Nos molaría eso Tirar una guerra aquí De nacionalización Si te vas aquí al mapa De 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 PIB en propiedad Creo que se llama ¿Dónde está? Lo hemos visto antes En otro capítulo Propiedad del PIB Pues Vemos aquí cositas, ¿no? Por ejemplo Un 26% Del PIB de Texas Está en En los estados libres Y esclavistas Colombia tiene bastante también Podemos pedirle una fuerza De nacionalización Igual Igual aceptan, ¿eh? Ahora le damos caña, ¿no? Vamos a Vamos a hacer unas administraciones Por Por pagar aquí un poco La historia Y bueno, también es que Tenemos la presión inicial Brutal, ¿no? De De básicamente El hecho de que Estados Unidos En cualquier momento Pues te podía atacar, ¿no? Entonces eso Nos ha dado mucha Mucha presión Al principio de la partida Que no lo justifico, ¿no? Pero Pero bueno, que Ciertamente las cosas Se pueden haber hecho De otra manera, ¿no? Están muy grandes los Han Desde aquí Está en Gran Bretaña Que por cierto China ha petado Que flipas Están migrando a nuestro país Que ya tenemos 42 millones de población Pero veis Al final Unos 100 millones de Debit, chicos Es lo que Suelo conseguir en mi Es lo que Suelo conseguir un poco Por partida, la verdad No soy capaz De llegar mucho más allá Supongo que me falta También mucho de aprender ¿No? Es una Es una Focke en realidad Pero bueno Poco a poco Este Lebro le tenía Muchas ganas Tío Ya desde hace Desde hace Bastantes años O sea que me mola Mucho haberlo Conseguido Tío La verdad Si hemos aquí Esto un poco Vamos a tener Una Una nacionalización A los colombianos ¿O qué? Lo que pasa Es que claro Panamá Tiene flota Esta gente No tiene flota Creo que entramos Un poco Como Pedro Por su casa Igual no se acepta ¿Eh? ¿Por qué no me ha dejado? Entonces todos los edificios Que son De Colombia Deberían pasar a ser nuestros Creo que lo va a aceptar ¿No? No ha habido jugada No ha habido jugada ¿No? A ver Si vemos Pip en propiedad Colombia sigue teniendo Un 29% Y nos ha subido La infamia Si entiendo Que hemos nacionalizado Realmente No sé Que ha pasado La verdad Hemos dejado verde Un poco América ¿No? Está bien No sé Estoy contento Con la campaña Que es lo de siempre No pues que se puede hacer Más y mejor Totalmente De acuerdo Pero No sé Es para Para estar feliz Yo creo Vamos a meter Mirad la guerra química A ver Somos una absoluta bestia Eh Una absoluta bestia De Militar ¿No? Habría que Desarrollar mucho Toda esta zona La verdad Pero bueno Pero bueno Vamos a meter Por aquí Unas fábricas A ver Debates Apoyemos a los sindicatos Venga Que se lo merecen La verdad Que se han hecho Un campaño En los sindicatos No han hecho Una mierda Esta partida A ver Vamos a subir aquí Los pavos De asistencia social Y lo de la colonización Ey Hemos acabado Con los caudillos Nice 1924 Gran año Entonces ¿Qué hemos conseguido Realmente con lo del PIB Tío? O sea En teoría La lógica me dice Que nos quedábamos Con Con los residuos Que pertenecían a Colombia ¿No? Por ejemplo Esta cerería Distritos financieros En Texas Y en México A ver Aquí por ejemplo Se hablan de fertilizantes Estos son de Antioquía Por ejemplo No lo hemos nacionalizado Será por el Lesed Faire Tenemos que hacer Mucho más petróleo Tío Tío Hay un logro Creo que es tener 30 30 Petroleras Construidas En otro país Vamos a intentar Hacerlo Ohio No sé si nos da con esto Podemos intentar Quizá conseguir Derechos de Alianza Asumir deuda ¿Quién querría? Tío Pulungan Y Multilaterales ¿Quién puede tener Petróleo Venezuela? Vamos a ver si a Venezuela Le podemos construir Unas petroleras Y sacamos el logro También de Y sacamos el logro También de Tener Es tener 30 Petroleras En otros países Creo que es eso Y mientras A ver si podemos Bajar un poquito Aquí A ver si podemos Bajar un poquito O sea Subir un poquito La lealtad De la gente Esas cosas Un poquito Más de edificios Eso se hace rápido Podríamos priorizarlas Quizá Rusia se pone al lado El Prusia ¿Qué está pasando aquí? No financiación No party ¿Qué me darías? Conquistar la Guayana Haití Hombre Haití quedaría bonito No lo niego Va a ganar esta guerra Vamos a Vamos a Piedad Haití Que quedará bonito A ver Metemos aquí Un desembarco A los franceses Si les damos Un poco de caña A los franceses ¿No? También les damos Un poco de susto Igual se echan para atrás Están inseguros ¿No? A ver Te enfrentas A la flor y la nata De las legiones mexicanas Yo también estaría inseguro La verdad Entonces a ver ¿Cómo demonios Hacemos para ayudarnos Bien con Venezuela? Necesitamos E influencia Lo aceptan Menos 193 Por nuestra infamia Y que no les caemos Muy bien ¿No? Entonces bueno Pues habría que caerles bien Vale a ver Vamos a meter una Invasión naval En Haití Con nuestro ejército Colonial Que la verdad Que colonias Se iluminan un poco ¿No? Vamos a mandar Este ejército Aquí a molestar ¿Y el que tal va aquí El desembarco? Pues he ido especialmente bien ¿No? Al carrer Es que no sigamos Otro estado Para el noble Imperio mexicano Vale Nada Ni se han resistido A ver Que hubiera molado mucho También la verdad Aún estaríamos a tiempo Probablemente Tenemos que En unos 9 años Aún estaríamos a tiempo Realmente Aquí está Standard Oil Es el otro logro Que hemos podido sacar De esta campaña Pues si al menos 30 niveles A ver Perdón No se ha visto entero Voy a ponerlo en Vamos a ponerlo en Steam Pues al menos 30 niveles De plataformas petroleras En países extranjeros Pues mirad Otro logrico Que hemos sacado Bastante sencillo Obviamente No O sea No tiene No tiene misterio Y aquí Tecnológicamente Pues ya no sé Como en qué decir Suavillación militar Y tal Nos da un poco igual Bueno Eso sería Para ir Absolutamente Reventados de la cabeza A ver Podemos sacar La filosofía analítica Y así aprueban Las universidades Al máximo Invasión naval En Veracruz Que va ¿No? Aquí están Los mexicanos Reventados de la cabeza Mira, mira, mira Al carrer franciado Lo que pasa Es que no ocupamos Mucho territorio Bueno Con los pelotones Estos sí Porque no son Como la infantería Esta No sé Como la infantería Esta de trincheras Y tal ¿Qué está pidiendo? Prusia, por cierto Prusia ¿Qué pides? Francia Senegal Cambio de régimen En Francia Senegal Están muy preocupados Por el Senegal Francés La verdad Hay mucha preocupación Los impuestos Los queríamos bajar Bueno Ya los bajaremos Ahí estamos Entrando en Francia Poco a poco Se va a meter De objetivo París Bueno, picardiano ¿No? Mejor isla de Francia A los mexicanos Tío ¡Bah! Pero nos falta munición Compañero No pasa nada No hemos querido mandar Al medio ejército Porque era pasarse ¿No? De hecho aquí no tenemos Lanceros Los lanceros Al final son los tanques Que meten ataque y defensa Es que eso no lo hemos puesto Tío Eso ha sido un fallo La rafal Vamos a mandar unos A ver Lanceros Vamos a mandar unos 20 ¿Qué acabo de hacer tío? Que no hay un poco de bonus De ataque Entonces les partimos la cara Les partimos la cara Pero no terminamos de entrar Y eso que estos tíos En teoría Los pelotones estos Ocupan más Ocupan más territorios O sea la infantería de trincheras Ah no Tampoco tiene mal uso De ocupación Pensaba que sí La artillería igual Bueno lo sé En principio pensaba que había Algunas tropas que Pían menos territorio Supongo que luego son con los Con los refuerzos y tal Por aquí le estamos Andando un paliza Ya se viene El ejército mejorado Vamos a subir Un general de nivel 93 de ataque Están ya peleando La artillería No O sea perdón Los lanceros No están peleando todavía Aquí igual sí Hay prusianos peleando Aquí están Mira Vale Tenemos 90 de ataque A él Vamos súper bien Pero veis como que cuesta Muchísimo avanzar Tío No sé En plan Parece que le estamos dando A los franceses Y no termina de avanzar La cosa El marrakech Costa marfil Estoy preocupadísimo Por ese frente Vale Aparte que empezamos a avanzar Ya hacia Ile de France Que es donde queríamos ir El mayor ataque del mundo Es 116 Tío Molaría ver quién lo tiene Cuando pasas esto por aquí Puede que lo tengamos nosotros En plan Si será como la situación ideal ¿Sabéis? ¿Ves? Ahora hemos ganado esta batalla Y es como que Vamos muy poquito Pegamos una invasión naval A ver si huela No va a colar ni de coña ¿No? Hay un ejército francés Aquí defendiendo Se las huelen todas Son perros viejos Los franceses Pero bueno Aquí ya deberían estar Súper dañados Tío Estoy avanzando con todos Sí Tenemos que mandar Al ejército Importante En Ghana también Hay un frente abierto Lástima Aquí no vamos a desembarcar Ni de coña Fíjate No solamente hay 100k Tío Nada, nada Aquí nos olvidamos Por poco, eh Aquí nos va a tener Una batalla naval Que por cierto Ganamos Estamos en una prioridad Numérica Nada, vamos a pillarnos De aquí, ¿no? Creo que sea Lo mejor que podemos Decidir Eso está ganado Tío Mira, 140 Me gustaría ver Cuál es nuestro ataque En su prime ¿Sabéis? Se puede ver De alguna manera Esta formación Por ejemplo Es que molaría Que se pudiera ver De alguna manera Tío O sea Bueno Igual se puede ver De alguna manera Que no soy capaz De Imaginar yo Mira 500 Tú Hostia 500 a 109 Esa batalla Tendría que tener Como algo de impacto ¿No? Digo yo En el panorama Francés Bueno Pues Aquí claramente Les estamos reventando Pero no sé ¿Veis? No sé Como que se tardan Muchísimo en ocupar Esto es algo Que me sorprende Un poco Tío Porque yo Joder Le estamos dando Palizón tras palizón En plan ¿Qué más esperas Que pase En esta En esta En este frente ¿No? Pienso un poco No sé Venga Hostia Que me han llegado Aquí los franceses Tenemos que Activar A papi Venga Medio millón A la semana Al carro Pues nada He marcado Objetivo En el norte Pero bueno Decido que mejor Es invadir el sur La capital No es tan importante Petróleo Yo quería invertir En las petrolíferas Venezolanas Chicos No vamos a poder Hacerlo Aquí poco a poco Estamos recuperando Nuestro territorio Es un lugar Tío pero ¿Por qué no hacen Batallas aquí? En plan rollo Es literalmente No sé El objetivo de la guerra ¿No? Como que sería guapo Pillarlo Hay dos frentes Ahora Bueno ya no Ah bueno He decidido Megrito Desplazarse Hacia el norte Y aquí ya casi Hemos echado A los franceses Vale Pues guay La solución Natural Que se dan fuerte El ejército En 1926 Y parece que Vamos a entrar En la capital Por favor Tigras No sacamos nada Tampoco de esta guerra Bueno Haití ¿No? Muy importante Y esto ha arrojado Un gobierno De intelectuales Y burgueses Esta batalla La palmamos Me han capitulado ¿No? Supongo por la Me han capitulado Por la bancarrota Pero bueno No pasará Pues mucho ánimo Prusia Lo tienes Ya casi No sé cuánta Pasta Nos hemos dejado Ahí ¿Me ha llegado A declararse La bancarrota O no? Creo que no No porque si no Se nos habría limpiado No Vale Pues guay En fin chicos Pues yo creo que Nos vamos a dejar Por aquí Esta campaña Ha estado muy guapa Un poco Por alargar esto Y ver nuestras Topas en acción Hemos visto Que partimos caras Lo que pasa que Económicamente No tenemos la capacidad De mantenerla Al ejército De partir caras Cuidaos muchos chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 chao